Hoy es sábado 31 de diciembre del 2022 Estoy en la cima del Pico Norte En el Cerro de la Silla En mi ascenso 365 Certifico la fecha con el periódico del día Certifico Y logramos 365 ascenso Con una intención de hacer un cambio en mi vida Una intención saliendo de varias crisis Que tenía de negocios pasados Y que yo sentía que no estaba avanzando Para ponernos un poco en contexto De qué dimensiones estamos hablando en este reto Equivale a hacer 454.424 metros de desnivel positivo Que es lo que voy a registrar en Guinness World Records Eso es una distancia enorme Es como subir 128 veces el Monte Everest O 590 veces el edificio más alto del mundo El Burj Khalifa También voy a recorrer una distancia Que es muy diferente al desnivel positivo Una distancia en kilómetros de más de 2.300 kilómetros En cuanto a percances No he tenido nada de gravedad Pero sí he sufrido Uno que otra Posibilidad de que esto se interrumpiera De hecho el tercer día Lo recuerdo perfectamente Con un tropiezo que tuve Teniendo en cuenta que la montaña De aquí del cerro a la silla Esta ruta que estoy haciendo Tiene una inclinación promedio de 45 grados Entonces pues tropecé Y caí de más Casi de metro y medio Metro ochenta de cabeza Lo bueno es que caí entre ramas y hojas Y no me pasó absolutamente nada Previo a comenzar mi récord Yo he explorado muchas de las montañas Que se encuentran en la zona metropolitana Y también en otros estados Y bueno ya tengo yo esa experiencia Mi rutina ha sido muy disciplinada Yo me levanto todos los días a las 5 de la mañana O antes Depende de mis compromisos Y empiezo regularmente a las 7 de la mañana Ya que hay un poco de luz El primer día lo recuerdo perfectamente Fueron dos horas y 17 minutos Y ahorita mi récord de ascenso Lo tengo en una hora con 7 minutos Pero regularmente yo estoy promediando Un ascenso de una hora 20 Para poder entender Entender qué es lo que sucedió Tenías que vivirlo Porque es impresionante ver Cómo alguien tiene tanta tenacidad Y resiliencia para poder hacer eso Porque yo experimenté en un segmento Antes de llegar a la cumbre También me vendé los ojos Quise vivir la experiencia De qué se siente Y bueno pues sí es bastante frustrante Intentar subir El más difícil fue el 28 de enero Ese día hubo No fue tormenta en la ciudad Pero sí la montaña estuvo Este Muy extrema Había mucho viento Había mucha agua Había lluvia Y frío O sea todo se Todo se juntó Y bueno y así Peligros de serpientes Pumas Jabalís Y todo lo que se le aparece a uno aquí ¿Verdad? Otro día complejo Fue el 4 El 4 de febrero Y las hojas uno las agarraba Y donde las doblabas las hojas Se venía el molde de la hoja en hielo Estaba impresionante Fue tren De hecho unas publicaciones mías ese día Porque yo era el único alma aquí Metida en el cerro ¿Verdad? Tu única misión es llegar a la cumbre Y no es otra Y el despreocuparte De todos tus problemas Allá abajo Hace que te puedas concentrar en ti Y esos momentos de reflexión Son momentos para interiorizar Y ordenar tus ideas Llevo Mi teléfono celular Que lo utilizo para poder evidenciar Todo lo que estoy haciendo Llevo El periódico El Norte Que es el que me sirve como evidencia Para tomarme las fotografías en la cumbre Llevo un celular de respaldo Muchas personas Me empezaron a decir Que lo que estaba desarrollando Estaba muy padre Que tenía que escribir un libro Entonces Se me ocurrió la idea De poder hacer un documental Donde pudiera exponer Todas las experiencias Que estuve viviendo En la montaña Los 365 días No me he lesionado No me ha pasado nada Que comprometa mi salud Ni mi integridad física Sí, quedan muy sorprendidos De esto Igual Me he topado con médicos Me he topado con rehabilitadores físicos Y dicen Es que no entiendo Cómo no tienes lesiones Pues yo soy muy disciplinado Con mi alimentación Y eso también influye mucho En mi recuperación física La montaña ha sido para mí Una maestra Porque cada paso Que uno da Nos está enseñando algo La resiliencia Que me ha desarrollado Esta actividad Pues Me ha ayudado a madurar Mucho mentalmente Y Eso hace Que uno Abajo En su vida diaria Pueda desarrollar Cualquier cosa Música 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 Gracias por ver el video.